Aunque tiene en su poder los mensajes en los que Julio Gerlein le explica a Aida Merlano sus aportes a la campaña y los cheques suyos que verificó la Corte Suprema, un juez de Barranquilla resolvió considerarlos como regalos a su pareja, Aida Merlano. María Camila Hidrobo. María Fernanda, buenas noches. Fue el juez tercero penal de Barranquilla que finalmente falló un proceso por tres delitos contra Gerlein, en que las fiscalías anteriores ya habían dejado prescribir dos. Ella queda como única procesada por concierto para delinquir, entonces no se entiende con quién se concertó. Yo empecé a hacer finanzas 7 mil millones para tu elección, después de por ahí en total yo puse 12 mil millones de pesos. A pesar de las pruebas en las que el mismo empresario Julio Gerlein asegura haber financiado la campaña de Aida Merlano al Congreso en 2018, al término de la cual fue capturada en un centro de operaciones de compra de votos, el juez tercero penal de Barranquilla, dice no haber encontrado elementos de juicio para procesarlo a él por financiarla a ella. Te digo, el día que le di cuatro días y a qué vas a lo vi. El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a Aida Merlano en el expediente, apelará esta decisión que considera absurda por la cantidad de pruebas que éste tiene, probando la financiación del empresario y que el juez deseó considerar como regalos para una pareja sentimental. Muchas gracias. Lo que dice el juez es que ni siquiera hay pruebas de que Julio Gerlein tuviera relación con la familia Char, cuando todos sabemos perfectamente cómo ha sido ese contubernio delictivo en la costa norte. Y digo una vergüenza porque existían suficientes elementos materiales probatorios para establecer la responsabilidad penal del señor Julio Gerlein. El proceso, según él, se comenzó a entorpecer en las fiscalías de Martínez, Barbosa y Mancera. Nuestro compromiso. Y vergüenza que la Fiscalía General de la Nación haya dejado prescribir dos delitos, la violación de topes y la corrupción al sufragante habían prescrito por negligencia de la Fiscalía General de la Nación. En este expediente también se señalaba al empresario Gerlein del delito de concierto para delinquir, pero ahora solo Merlano hace parte de este. Y que el señor Faisalcure había entregado 6.000. Faisalcure, que era uno de los empresarios que representaba los intereses de la familia Char, y precisamente esa era la estructura del concierto para delinquir. El juez también resolvió ignorar la evaluación que hizo la Corte Suprema del contenido del expediente sobre Julio Gerlein. Las pruebas indican que el financiador fue Julio Eduardo Gerlein Echeverría, compañero sentimental de la acusada. Este y su hermano Mauricio Antonio reconocieron que a comienzos de 2018 se hicieron un crédito por 4.000 millones. Según Del Río, en 2023, luego de la condena a Merlano, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a Gerlein y solicitaría su medida de aseguramiento por su papel en la fuga de ella. Pero otra vez la Fiscalía metió la mano. El juez Jaime Angulo de Castro apenas anunció el sentido de su sentencia y dijo que la lectura del fallo será el 9 de septiembre.